Como vos decís, nuestra primera práctica de fútbol y me gustó, me gustó probamos con dos sistemas, cambiando algunos jugadores vamos a terminar de definir cómo vamos a jugar vamos a ver un poco cómo juegan nuestros rivales y me quedo en confort Primera pregunta surge, ¿cuál te gustó más? ¿el primero o el segundo equipo que parás? Conforme con ambos, con lo único que por ahí con un sistema buscamos de retroceder unos metros más como para cerrar un partido con otro es como que salimos unos metros más adelante buscando algunos circuitos de juego en los últimos metros entonces uno tiene que ir viendo la única lástima, si se puede llamar así es que no tenemos tiempo de trabajo si hubiésemos jugado el domingo podríamos haber trabajado dos días más pero esto es así y... Gracias por ver el video